Mi gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a Ilyaster Squad Media, ya estamos de vuelta por acá por el canal para traerles un nuevo video de noticias y finalmente tenemos mucha más información de lo que es el Rarity Collection Bonanza que es el producto pues que se considera básicamente Rarity Collection 3, es el sucesor espiritual de expansiones como Rarity Collection 1 y Rarity Collection 2 por lo cual podemos esperar un montón de rarezas, un montón de nuevas cartas también, en este caso nuevas reimpresiones de cartas que pues no tuvimos en la media lata, a men de otras cositas interesantes como cartas nostálgicas, etc. Obviamente tenemos muchas cartas nuevas Quarter Century y tenemos también, obviamente repitiendo las rarezas Prismatic Ultimate tenemos también la rareza Prismatic Collector, a men de otras cositas interesantes que tenemos en el set. Este producto ya se va a estrenar el 7 de noviembre de 2024, es un set de 200 cartas aproximadamente tenemos ya varias cartas confirmadas las cuales vamos a estar comentando en este video pero nada, realmente de verdad espero que te guste como siempre, si es la primera vez que nos estás viendo por acá deja tu like, suscríbete para que no te pierdas videos muy seguido en este canal somos un canal bastante consistente que abarcamos la dinámica de The Profile, Unboxing, Consejos de Optimización para tu Death, Market Watch y otras cosas que podrás encontrar en la playlist de este canal. Y bueno gente, tenemos que este va a ser un producto de 200 cartas en total tenemos muchas cartas también que apelan a la nostalgia, en este caso vamos a tener cartas de expansiones muy de antaño en este caso muy probablemente tendremos cositas nuevas para el formato Edison, el formato Time Wizard también lo cual se agradece bastante. Tenemos además 7 cartas confirmadas en total que sabemos que ya nos vienen en este producto entre ellas tenemos a Diabel Star que recientemente recibió su reimpresión en la Megalata en Prismatic Seeker Rear aún retiene un valor más o menos alto, entonces está bien que tenga su reimpresión masiva en este producto de cara a tener esta carta finalmente accesible para todas las personas que quieran jugar decks que tengan este monstruo específicamente lo que es el motor de los Snake Eyes, etc. ya que esta carta junto a la Wanted vienen a ser las dos más caras de este motor lo mismo con la Prometea, Prometea es una carta que aún se usa bastante sobre todo en decks que tienen el motor de los Snake Eyes, estrategias de fuego, etc. sigue siendo un link bastante genérico, bastante potente y que está reteniendo bastante valor sobre todo porque no tuvo su reimpresión en la Megalata de 2024 existiendo solamente actualmente la versión en Ultra que fue la que nos vino en la expansión de Phantom Nightmare tenemos también confirmada la reimpresión de Super Polimerización que bueno todas estas cartas en este caso la Prometea, la Diabel Star, la Super Polimerización son cartas que ya habían tenido su versión en 4th Century por lo cual me lleva a preguntarme si realmente pues estas cartas van a venir en 4th Century nuevamente o simplemente van a estar saliendo en los sobres con estas diferentes rarezas como la Prismatic, Ultimate, Platinum Seeker Rare también que la podemos conseguir acá en esta expansión o también nos van a venir en 4th Century pero nada, déjenme saber qué opinan ustedes al respecto en los comentarios luego tenemos también un arte alterno para lo que es la House Dragon Maid que es uno de los monstruos jefes que tenemos en el extra deck para este arquetipo es un arte bastante bonito, tenemos acá a lo que es la House Dragon Maid y tenemos a la Chamber también que curiosamente la Chamber aún no tiene su contraparte en fusión y bueno acá la tenemos también en este arte, es algo bastante chévere que tenemos acá pasamos entonces con algunas cartas pues clásicas en este caso que aparecieron en el anime quizás etcétera o que de repente pues pertenecen a arquetipos del anime como es el caso de Dark Paladin que Dark Paladin es una carta coleccionista de reglas este arte que tenemos acá no es el original este arte salió un poquito después, el original está mucho mejor pero que chévere que tengamos esta carta en este producto y con múltiples rarezas también creo que es una carta que los coleccionistas van a agradecer bastante pero me sigo quedando definitivamente con el arte original que es el que está un poco más de cerca luego tenemos también Elemental Hero Flame Whitman que es una carta que tiene múltiples reimpresiones en el TSG actualmente tiene versión en Ultimate incluso pero bueno que chévere que tenga finalmente también su versión en Quarter Century lo tenemos acá también luego tenemos el Deer Warrior que esto se me hizo un poquito de relleno realmente pues hay otras cartas de este arquetipo en este caso los Sincrones etcétera o los Guerreros de Sincro que aparecieron en 5DS que pues se merecen su reimpresión y creo que esta carta realmente es un poco X se me hace que es un poco de relleno en este producto pero nada, ustedes como siempre tienen la última palabra les encargo que me lo dejen saber en los comentarios que opinan al respecto y bueno gente tenemos que esas son las 7 cartas que se han anunciado hasta el momento obviamente falta pues un largo camino por recorrer estas 4 semanitas que tenemos o en este caso 5 semanas más o menos para la salida de este producto un mes y un poquito más como les mencioné se estrena en el 7 de noviembre de 2024 es un producto bastante similar a sus predecesores como fue Rarity Collection 2 y Rarity Collection 1 va a estar incluyendo cartas en secreta cartas en Platinum Secret Rare va a tener también cartas Prismáticas Collector y Prismatic Ultimate con tecnología bastante similar a los foilings que tenemos en el OCG algo que se agradece muchísimo también y obviamente vamos a tener cartas Quarter Century en este set de 200 cartas que bueno faltan muchas cosas por anunciar y les estaremos dando seguimiento por acá por el canal tal y como hicimos con la Megalata también déjenme saber que opinan ustedes de este producto creen que va a ser mucho mejor que la Megalata creen que va a ser mejor que sus predecesores que esperan que tengamos por acá y si quieren que les traiga un video teorizando que reimpresiones pudiéramos tener en este producto déjenmelo saber en los comentarios y con mucho gusto estaremos trayendo un predicciones del Rarity Collection Bonanza o Quarter Century Bonanza también como se llama oficialmente este producto y nada gente eso es todo lo que tenemos para el video del día de hoy espero como siempre de verdad que lo hayan disfrutado que se pasen un buen rato que es el propósito fundamental de traerles estos contenidos por acá y nada estén al tanto que se vienen muchas cositas chéveres al canal ¡Chau! 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 ¡Chau!